¿Qué pasa si el gobierno de la República no se había dado cuenta? ¿Qué pasa si el gobierno de la República no se había dado cuenta? Eso es culpa del resto de los diputados. Aquí quien ha solicitado ese rebajo es el propio gobierno de la República. El Ministerio de Educación cuando llegó a la Comisión de Asuntos Hacendarios a decir que no se requería de esos recursos. El programa tecnológico ha sido una prioridad para este país. Tan es así que durante las últimas administraciones se llegó al 97% de cobertura tecnológica. Aquí hay que preguntarse quiénes son los responsables de que esta situación está sucediendo. Aquí hay que preguntarse quiénes son los neoliberales porque efectivamente si queremos salir de la pobreza, si queremos cerrar la brecha, no es de la educación de donde tenemos que quitar los recursos. Pero tampoco es despilfarrando recursos. Y vean compañeros y compañeros que la trágica noticia, la trágica noticia de ese cierre o de esa merma en las computadoras se suma ni más ni menos a un incremento de 12 mil personas desocupadas más en el último trimestre. ¿Cómo es posible que el gobierno de la República siga alardeando de números inexistentes cuando en el último trimestre se han quedado desocupadas 12 mil personas más? Compañeras y compañeros, este no es un tema de JP Morgan diciendo en el extranjero que los bonos costarricenses están devaluados. Este es un tema de política social. Yo quisiera saber compañeras y compañeros si ese es el cambio, si ese es el cambio que nos ha ofrecido el gobierno de la República. Porque mal vamos cuando estamos negándole la posibilidad a nuestros niños más pobres de tener computadoras, cuando estamos negándole la posibilidad a que gente de nuestras zonas rurales pueda tener educación de primer nivel como se venía teniendo con el programa tecnológico simplemente porque se decidió el año pasado incrementar en 19% un presupuesto con gastos superfluos que este gobierno no ha tenido ninguna intención política de disminuir. Muchas gracias compañeras y compañeros.